Bueno, muchísimas gracias, estoy en comunicación con la doctora Ana Laura Pedula, quien es abogada, socia fundadora de Reprensando el Derecho a Abogadas, es especialista abogada del niño, mágister en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme, me encantó la propuesta. Por favor, un placer escucharla. Y la verdad que cuando proponíamos en conjunto el tema que íbamos a charlar hoy, quiero retomar un poco las palabras de un gran abogado amigo mío, que es el doctor Jorge Freijó, cuando hablábamos de temas de familia, y me decía que cuando tenía que atajar a esos padres que venían, y lo primero que tenía que hacer él como fanático defensor de los chicos, y de los niños primero, tenía que primero atender muchas cuestiones que tienen que ver con la ira, con el te voy a sacar todo, al chico no lo ven, o un montón de cosas que surgen en la cuestión psicológica de la cual vamos a tratar, y que seguramente va a coincidir, porque creo que más allá de la cuestión jurídica de ustedes, un poco la misión es poner un poco de paz y tranquilidad a ese papá o a esa mamá, que viene a verlos a ustedes para hablar de alimentos, del divorcio, un montón de cuestiones, y esa tranquilidad que hay que poner, aunque sea poniendo a los chicos por delante como para apaciguar. Tarea que no es fácil, tarea que no es fácil. A ver, doctora, pequeña introducción que quise hacer simplemente, pero cuénteme, a ver. No, no, me encantó la introducción, es que en realidad justamente es eso. A ver, nosotros tratamos en el estudio, junto con Fermi, socia, consideramos que se necesita algo más que el lecho, no alcanza con saber solo las leyes, ¿sí? Es tener estas, lo que llamo, habilidades blandas, ¿no? Esta empatía de poder llevar adelante justamente un conflicto de familia, porque hablamos de la psicología en el derecho de familia que está ampliamente ligado, justamente porque vienen con toda esa impronta, ¿no? Y de cada una de las psicologías en general de las partes, ¿no? Desde tanto de los abogados involucrados, desde los abogados de la otra parte, desde las propias partes, y por otro lado, en el momento en que deciden llevar adelante, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de divorcio. ¿Hace cuánto es? Si decidieron separarse conjuntamente, si la decisión la tomó uno, no es una tarea fácil, ¿sí? Justamente por lo que vos decís, vienen con una catarata de, no, le quiero sacar todo, y en realidad hay algo más, hay algo más atrás, ¿sí? Claro, claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para hacerlo un poco más coloquial. A ver. En lo que es un régimen de comunicación y la función del vínculo, que yo llamo, ¿no? Que se ve muchísimo, tanto, voy a hablar de progenitores para no herir susceptibilidades. Sí, sí, en general, por supuesto, sí. Sí, 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 claro. Por eso, tanto la mamá como con el papá, ¿sí? El hecho de esta obstrucción del vínculo, ¿realmente hay un peligro para el menor que signifique esa obstrucción o hay algo, ¿sí?, que quedó en esa relación entre el papá y la mamá que no se resolvió, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento los adultos nos olvidamos de los chicos, no? Claro. Lo que significa realmente prohibirle a un hijo vincularse con ese papá. Por supuesto que no me estoy metiendo ya con conflictos más a nivel psiquiátrico. No, no, claramente, claramente. No, me estoy metiendo. Hablamos del común de la consulta, claramente, y yo decía que no es fácil tener que atajar este término, ¿no? Porque también el doctor Freyjón me decía que se cansaba y ya lo decía con un dejo de sonrisa, que es una sonrisa, no es consorna, por supuesto, que bajaban de las audiencias y muchísimas veces esa pareja se iba caminando y se besaba y de la mano a la esquina. Entonces, ¿es un lío de cosas que hay que saber ordenar en este momento, no tan álgido? Bueno, a ver, de hecho, lo que intento hacer cuando viene de esta clase de situaciones, me ha tocado de participar en divorcios cuando comenzó esta dinámica del divorcio por presentación conjunta con la modificación del Código Civil, donde ya no importaba la alegación de la... Los causales. Quería, yo me quiero separar exactamente, no tenías que alegar la causa por la cual te quería separar. Bueno, me ha pasado uno de los primeros casos, apenas empezó la vigencia del Código, que vinieron una pareja queriéndose separar, ¿sí? Aparentemente la de común acuerdo, o sea, que la tienen clarísima, ya saben cuándo va a ser la diferente, el régimen divino. Y después te das cuenta, ¿sí? Que no, que realmente no están en condiciones de poder llevar adelante esto de manera pacífica. Entonces, uno, con el respeto, por supuesto, de los psicólogos, quienes trabajamos un montón, porque es necesario, ¿sí? Saber el sistema familiar que hay atrás de todo esto. Claro. Pero es que realmente están en condiciones de separarse conjuntamente. Si realmente lo tienen tan claro. Bueno, eso es una gran tarea, coincido con el abogado, con el doctor, coincido plenamente porque justamente hay que saber llevar y preguntarle sobre todo qué es lo que quieran. Bueno, claro, qué pregunta, claro. Bueno, pero al principio, como vienen con toda esa carga, digo, qué difícil que es, ¿no? Porque entendiendo qué va a ser, si tienen hijos, obviamente que va a ser una relación de por vida. Y después, ¿cómo se estira el proceso de divorcio? Yo no sé, o es una pregunta realmente, ¿no? El divorcio exprés, llamado exprés, no sé si está bien o no el término, pero en realidad esto conflictúa aún más estas miserias que surgen a la hora de tanto una herencia en familia o un divorcio. ¿Esto estira más el proceso de divorcio o no? A ver, el llamado divorcio exprés lo es más que nada justamente porque vos ya no tenés que alegar la causa. Després, de hecho, muchas veces no tiene nada. Justamente porque atrás hay patitas, porque el juez te va a divorciar, al juez no le importa. O sea, el juez te divorcia. Ahora, después si hay algo más, no te pusiste de acuerdo con la cuota alimentaria, con el régimen de comunicación, el cuidado, quién se va a quedar a cargo de los chicos, quién va a tener la vivienda, bueno, eso después lo vas a arreglar en otro lado. Por eso no existe tanto quizás el divorcio. Si se alarga, y muchas veces sí. Porque en el medio, a ver, ¿por qué el hecho de trabajar la psicología en las relaciones de familia? Porque un papel no te resuelve lo que deberías resolver vos. Las partes, por eso la tarea del abogado es correrse un poquitito, es ponerse atrás. Es decir, acompaño las partes y me pongo del otro lado, me pongo atrás. Los guío, los guío para ver cuál es realmente la mejor solución y en lo posible ver, dejarles algo, ver qué chip medio chiquitito podés cambiar en contribuir a que ese cliente vea las cosas de otra manera, ¿sí? Por lo menos desde mi lugar es lo que intento hacer porque me parece sumamente sano y sobre todo colaborar con el otro colega, ¿sí? Que es muy importante estar del otro lado. Claro, exactamente. A ver, están en un, a ver, es una situación álgida, a ver, los dentistas al cual uno no quiere ir porque cree que... Y los abogados tienen ahí un papel un poco, ¿no? Ni me lo digas. Claro, bueno, no, no, son cosas que están en el aire siempre. Entonces, que el abogado colabore en el buen sentido, que sea una figura asertiva para con su cliente, también ayuda muchísimo, ¿no? Porque, a ver, hasta en las películas se ve, si un abogado dice, no, vamos a hacer este, le vamos a sacar a ello, lo vamos a trabar acá y acá y esto... A ver, eso complica un poco más. Creo que ustedes también, está bueno que colaboren con la locura que por ahí muchas veces trae el cliente, ¿no? Es que en realidad, exactamente, vos lo dijiste, nosotros tenemos la tarea de bajar a nuestro cliente, ¿sí? Si nosotros vamos en un conflicto de familia a decirle, sí, le vamos a sacar todos los bienes, no estamos realmente poniéndonos en lugar de ese cliente que no sabemos tampoco si esa es la real necesidad. Porque en el interín de querer sacarle todo, hay vínculos que se destruyen. Hay vínculos familiares que se destruyen y vos siempre vas a tener esa relación de familia. Y en el medio están los chicos. ¿Por qué digo en el medio están los chicos? Porque también son una construcción, una construcción de eso que ven. Y lo ven. Yo, me han mandado clientes filmaciones de situaciones en los que hay disputas y el niño está en el medio así. Ah, es horrible. Literal, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de algo, te estoy hablando de algo literal. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vos decís, ya con esta actitud del niño mirando a sus padres, cómo discuten, te está diciendo todo. ¿Sí? O incluso cuando interrumpen, bueno, obviamente vuelvo, voy a pedir disculpas, ya no soy psicóloga, pero son estas actitudes que vos ves que te marcan muchísimo realmente, que hay algo. El niño está queriendo decirles algo a sus papás, ¿no? Entonces, ¿cuándo como papás nosotros en algún momento nos olvidamos de nuestros hijos? Y ni hablar cuando vemos reflejado en los hijos al progenitor con quien nos separamos, ¿no? De hecho, muchas veces los abandonos, los cuidados, donde directamente se nos ligan, se olvidaron. Hay de todo, lamentablemente. Sí, la verdad que yo que tengo una nena, una hija, y no puedo estar más de una hora sin verla, o acariciarla, o es adolescentita, ya ella me empieza a decir, papá, basta, de tanto mismo. Pero bueno, no podría concebir eso de hacer algo en contra de ella, por más que yo con la madre tenga tal o cual. No sé, yo lo pienso así, y no podría pasar por mi cabeza. Y hay casos, doctor, donde usted lo ve muy bien, en donde de repente una de las partes se desentiende, y dice, no, ya está, me separé, me separé también de mis hijos. Es una locura, pero bueno, cosas que también pasan, ¿no? La cuestión psicológica. Ahí estamos, justamente, pasa. Y ahí es donde uno dice, bueno, extrae todo, viene algo de atrás. Por eso yo muchas veces cuando hablo con un cliente le pregunto, ¿cómo es el sistema familiar de esa persona? Que aunque no lo creas, ayuda mucho a entender por qué esas actitudes. Sí, me estoy metiendo quizás en un terreno mucho más profundo de la psicología, pero ayuda muchísimo a saber de dónde viene, por qué quizás, entenderlo sin juzgar. Esa es la idea. No juzgar, ver realmente por qué, porque si juzgas en realidad no estás buscando una solución al real conflicto. Sí, claro. Eso depende mucho, por eso cuando vos hace un ratito también lo nombrabas, ese cambio de paradigma, estos nuevos abogados que realmente venimos a ver, la parte más emocional, no tan rígida, esa figura del abogado tan rígido que vos no le podías contar nada, que era simplemente... El tecnicismo, claro. Esto es esto, los abogados de cuatro, la cuota es tanto y todo. No es tan así, no es tan así, ¿no? Hay que humanizarse, la empatía. Exactamente, exactamente, por eso las habilidades blandas. Bueno, se necesita mucho esto, se necesita mucho porque realmente, si no, el conflicto no se llega a resolver. De hecho, lamentablemente nosotros llegamos hasta un punto. El cliente es en definitiva quien también te va guiando y está en uno saber muchas veces, que es ahí donde yo digo también la psicología del abogado, de decir, bueno, este cliente, puedo manejar a este cliente o me corro, ¿sí? Y por eso la psicología en cuanto a todas las partes que sí pueden hacer, ¿no? La ética, claro, porque el profesional, a ver, como un médico, como un abogado, tiene un cliente, paciente, dice, no, esto yo no puedo hacerlo un cirujano plástico, por dar un ejemplo, que dice, no, yo hasta acá llego, esto no te lo puedo hacer porque te va a quedar mal, y hay algunos que no, con tal de cobrar y hacer una cirugía, bueno, eso estamos cansados de ver, ¿no? Entonces, qué buen papel este de la empatía para con un cliente que de repente viene y dice, quiero la patria potestad, quiero todo, quiero, entonces dice el quiero, todos queremos, pero ubica a tus chicos adelante de la mesa antes del quiero todo. ¿Qué sé yo? Lo pienso ahora yo, ¿no? No, no, es que eso es así, por eso también se da muchísimo en los procesos de familia la escucha del menor, la escucha del menor y trabajar, una de las cosas que solemos preguntar es, ¿qué es lo que quiere el menor? ¿En qué situación está? ¿Cómo lo ve? Claro, perdón doctora que la corte, pero si ya los padres se exponen o generan una situación donde tiene que devenir una cámara GESEL, o hay que citar al menor para que testimonie, es porque algo estuvo fallando en el proceso de los papás, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé, por ahí estoy equivocado técnicamente, pero bueno. La idea es tratar de no judicializar a los menores, muchas veces es que, ¿por qué la escucha del menor? ¿no? ¿Por qué se habla mucho de lo que es la escucha del menor? Bueno, justamente para saber si hay, bueno, no me quiero meter tanto en este terreno porque es muy controversial, ¿sí? Si existe manipulación o no en esa clase de situaciones, por eso trabajar muchísimo, ¿sí? A ver, no quedarse con el cliente que viene y te dice, no, porque se quiere venir a vivir conmigo, no, porque la madre esto, bueno. Es una gran tarea del operador jurídico poder ver más allá, ver más allá de lo que tu propio cliente te está contando, ¿sí? Por eso a veces digo, bueno, llámalo como quieras, se han dado situaciones reales de manipulación, ¿sí? Entonces, el hecho de decir, bueno, trabajar con los operadores jurídicos para ver si esto es real, si hay un real peligro, ¿no? Bueno, por eso la importancia realmente de la psicología acá, por eso te traía estos temas, ¿no? De la importancia de no, no, no sé, las leyes, dejémosla para esta clase, en un segundo plano, te diría. Qué mesa difícil de manejar, ¿no? Para el abogado, a ver, quizás en un ámbito de conciliación, una, dos, tres, cuatro, no sé si hay límite, porque si no estaremos toda la vida conciliando y nunca llegamos a nada, y qué difícil poner en la mesa todos los papeles y decir, bueno, a ver, vamos a encauzar este divorcio, si ya está definido, es un, a ver, si todo va a ser quiero esto, quiero, y son muchos puntos a ordenar, en donde quizás debería primar, es una opinión simplemente, la cuestión chicos, hijos, bienestar de ellos, después, bueno, las leyes son claras para todo, creo. No, el tema es que no todas las partes lo pueden ver, si la mayoría de las veces que vienen, no vienen con un programa o un régimen parental, Sí, me imagino, me imagino. donde viene todo estipulado, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces he preguntado qué es lo que necesitaban, y me doy cuenta que realmente esa persona no está en condiciones de llevar adelante lo que es un proceso de divorcio, por ejemplo. Entonces, directamente le digo, mira, no estás hoy por hoy parado o parada para llevar adelante un divorcio con todo lo que implica. ¿Por qué? O porque sos una bomba de tiempo, o porque realmente te va a vulnerar demasiado para que vos lo puedas afrontar, y lamentablemente acá somos un equipo, ¿sí? Yo estoy acá atrás, siempre lo digo, yo estoy acá atrás, vos estás primero. Entonces, desde ese lugar, si el cliente no está preparado para llevar adelante esto, bueno, lo invito a que lo repiense, a que claramente inicie terapia, que inicie terapia, y hablo muchas veces con los psicólogos de mis propios clientes para ver cómo están, para ver cómo avanzaron. Tengo casos que hace bastante tiempo que obviamente trabajo con sus psicólogos a los efectos de ver la evolución y que, desde el otro lado, de los operadores jurídicos dentro del Poder Judicial, de los juzgados, sepan en qué situación está mi cliente, ¿no? Porque muchas veces no lo saben. Dicen, bueno, pero vos deberías permitir que tu hijo vea al papá. Pero no saben todo el contexto, no saben todo el trafondo que hay para llegar a ese punto. ¿Se entiende? Sí, claro, y recuerdo tantas charlas que hemos tenido con psicólogos en donde preconizan el tema de saber separarse, porque es una preparatónica que hay que hacer muy fuerte, o quizás alguna de las partes que pone paños fríos y ayuda a la otra, pero bueno, si hay un quiebre en una relación que te va a depositar en un divorcio, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil, no es fácil, no es fácil para ni las partes, ni para ustedes que reciben todo ese combo de energía que viene al estudio, las idas y vueltas. No, cambio de opinión. Al final quiero esto, al final quiero aquello. Ay, qué lío, por favor. Pero bueno. Totalmente, bueno, lo recibo constantemente. No, ahora lo quiero que lo vea más. Por tanto, entonces vos le tenés que decir, no, eso, encima, no, para eso no se puede hacer. Pensá en tu hijo, pensá en tu hija, siempre va a ser, bueno, y así, y así, y así, uno termina a recibir los cachetazos por todos lados, pero bueno, como te digo, uno desde este lugar llega a un punto en el que está acostumbrado y sabe, sí, que no es algo personal con el profesional, sí, y como te dije hace un ratito, no todos los clientes son para uno. Es decir, bueno, hasta acá llego. Y sobre todo, como se necesita trabajar mucho, porque nosotros solos no hacemos nada, es decir, bueno, hasta acá llego, yo ya no te puedo ayudar más, o quizás no soy la abogada que necesitas. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Se asustan? ¿Abren los ojos? ¿Decí que quedo solo? ¿Se asustan y se dan cuenta de que estoy metiendo la pata? ¿O no? Yo trabajo tanto con ellos que a veces, y además que tengo un excelente vínculo con mis clientes, por suerte, entonces, hasta me pongo a veces y veo que les tengo que hacer un tegroncito de oreja, para, para, verá, te estás yendo para cualquier lado. Ay, Diana, tenés razón, pero, espera, necesitaba que me lo dijeras, sobre tanto, por eso, jugamos un poco ese papel de ordenar, no, de decir, para, para, no, ya te fuiste, ve, que te fuiste para cualquier lado. Bueno, entonces, esa llegada tan importante y tan cercana que uno tiene que tener con el cliente, ese vínculo de confianza que si no existe, no va para ningún lado. Es, para mí es fundamental. Totalmente. Bueno, la verdad, un placer haberla escuchado, doctora, muchísimas gracias, me encanta, me encanta que se pueda conversar de estos temas y haya un, yo no sé si decirnos la nueva camada, una concientización de abogados más empáticos, ¿no? Obviamente que hay de todo, como en cualquier profesión, pero está bueno esto de tratar de apaciguar y no potenciar la ira que traen y las angustias de ese cliente que viene a buscar, debería querer ir a buscar un poco de paz y lucidez y claridad a una situación compleja, muy compleja, pero bueno, está bueno que puedan estar empáticos con el cliente, que también es importante, que también es muy importante. Exactamente, creo que es primordial. Es primordial. Doctora, un cariño muy grande y gracias por haberme atendido. No, por favor, gracias a vos. Saludos. Que tenga un lindo día, ¿eh? Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Ana Laura Pedula, quien es abogada, especialista en familia, y sí, la verdad que son temas muy extensos, complejos, difíciles de manejar, primero para las mismas personas que se divorcian, entonces, imaginen al abogado que tiene que recibir ese combo de conflictos, de situaciones, de quiero esto, quiero aquello, lo voy a hacer bolsa, voy a hacer pelota, esto, mire que tiene cuentas acá y tiene el porcentaje, es un montón, la verdad que es un montón. Nos vamos una pausa, querido Juan, mensaje al 11, mensaje de texto o audio al WhatsApp 11, 58, 87, 22, amenazos,